Fue a la arena como nunca nadie amé He perdido todo y la esperanza de volver Y te vi salir caminar con mi amigo de la mano Ayer lo sé, pero esto no merece un ser humano Y así estoy perdido No te diré Toda mi ser Y te vi salir caminar con mi amigo de la mano Ayer lo sé, pero esto no merece un ser humano Y así estoy perdido No te amará Todo mi ser Y así estoy perdido No te amará No te amará Todo mi ser Te amará Todo mi ser Y así estoy perdido No te amará Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.